de las instituciones públicas 2021 y lo novedoso es un tema de manillas así que secretario bienvenido a este espacio pónganos en contexto por supuesto con lo que ocurrió el pasado 9 de noviembre que inició esa prueba piloto y bueno y sobre pues como la novedad la novedad del regreso a clases para el 2021 así es buenas tardes para todos un saludo muy especial en Vigado siempre llevando la delantera en estos procesos de innovación logramos hacer la primera prueba piloto con estudiantes del grado 11 y con apoyo de tecnología le pusimos manillas que puedan determinar la distancia la temperatura la aglomeración y eso luego lo llevamos a un sistema central para determinar también la toma de decisiones en pro de los protocolos de bioseguridad son 15 estudiantes los que cogieron para esta prueba Nacho yo quiero que nos cuente el secretario eso como va a funcionar yo me coloco la manilla y inmediatamente tengo cerca a mi compañero va a sonar así es la institución educativa leticia arango estudiantes del grado 11 que están próximos a graduarse también tiene cada uno una manilla que es como un reloj y ese reloj pues determina la temperatura de cada persona pita o hace vibración en caso de que se acerquen o irrumpan la distancia de un metro o dos metros como lo dice el protocolo y luego envía una información allá al sistema central y activa uno el protocolo de salud con los coordinadores con los rectores con los profesores y así evitamos pues como el contagio y esto es para el próximo año esta es la prueba piloto ya arrancamos porque el 2021 tiene que ser en alternancia es una directiva ministerial la directiva número 16 y queremos que eso se haga en manos de la tecnología expliquémosle a los televidentes que es la alternancia bueno es una estrategia que tiene el ministerio de educación nacional y que hemos venido adoptando para evitar pues como los contagios frente a los este COVID o esta contingencia unos días en la institución educativa otros días en la casa y ahí se va generando como la cultura de la presencialidad secretario y para los privados que está sucediendo con los privados sabemos que ya ustedes vienen haciendo esa prueba piloto con los públicos y que sucede con los privados bueno los privados en Envigado también han hecho la tarea muy juicioso entregaron protocolos de bioseguridad sin ninguna obligatoriedad cada uno decide si quiere o no hacer parte de la alternancia ya llevamos 32 colegios privados en Envigado que ya están unos días en la institución otros días en la casa a través de las plataformas virtuales ¿cuántos privados hay registrados en el municipio? con centros educativos o preescolares como los denominan a veces colegios tenemos casi 40 y pico 40 y públicos ¿cuántos tienen? 14 14 muy bien siempre es una bastante es una población muy grande una capacidad más o menos de cuántos estudiantes creen ustedes que hay en la actualidad en el municipio con educación superior formación para el trabajo y artes desde la escuela de artes casi 50 mil 50 mil jóvenes es una población muy grande en Envigado se caracteriza por buenas instituciones es un dato que me deja asustado 50 mil y ahora hay que aplicarles toda esta metodología o lo que se está proponiendo a todos la universidad de Envigado hoy está pues en virtualidad la escuela de artes también hay alternancia con las prácticas el CEFI también como centro de formación integral para el trabajo y los públicos pues nos preparamos como les contamos para que el 2021 ya sea en alternancia Secretario en esa alternancia ¿cómo se está haciendo? los grupos usualmente eran de 30 personas pero entonces el docente dicta la clase y hay otros los que están en casa la ven de manera simultánea o luego les dictan otra clase ¿cómo se está haciendo esa dinámica? estamos de la mano de la tecnología y nosotros hemos promovido en el plan de desarrollo municipal de nuestro alcalde ahora Luis Sinosa como el equipamiento tecnológico entonces en esta institución la prueba piloto 10, 15 según el aforo la distancia que tiene cada uno están presencial con la manilla y los otros en la plataforma Teams a través de la conectividad entonces una clase ya se ve la pantalla grande con los que están en casa y los otros compañeros están ahí de manera presencial y se van turnando y ya luego van el miércoles el otro y así se va generando cultura de la presencialidad bueno esta época que es de Natilla Buñuelos y grados que pasó con los grados secretario donde queda esa ceremonia ese birrete por Dios que es lo más rico para el último grado 11 es cierto es la época esperada de todos los que pasamos por el colegio los grados el PRON imaginen como está la chaqueta ponese la chaqueta de 11 eso es un ritual sagrado entonces nosotros como dice el alcalde Bravo Espinosa apoyémoslos también frente al protocolo de bioseguridad para la ceremonia de grados presencial el aforo dice que no puede superar 50 personas que lo hagan en la misma institución que lo hagan en un teatro con todo el distanciamiento y también es libertad de cada institución que presente los protocolos de bioseguridad ya hoy 12 ya entregaron protocolos y se graduarán de manera presencial ahí están los graduandos y los padres de familia pues por la tecnología se les transmite por streaming y funciona funciona si toca por ahora nos toca funcionar así hay que hacerlo pero además es necesario bueno denos una buena nueva ¿cómo es que el municipio de Envigado se va a certificar como ciudad del aprendizaje por la UNESCO secretario? total el alcalde es muy visionario esta certificación de la UNESCO es la puerta hacia la internacionalización de la ciudad y la UNESCO solo ha certificado cinco ciudades en este país sería Envigado también en el área metropolitana después de Medellín una ciudad del aprendizaje todo espacio físico toda infraestructura tiene que estar al servicio de la educación o del aprendizaje vamos a lograrlo Nacho ¿se graduó o no se graduó? hombre en este año todo el mundo ganó es que eso es muy duro este año había que ganar ese año hay que valorar es que aprendieron ¿usted cree que hubo una desmejora en la calidad de la educación con la virtualidad? ¿y cómo estamos tratando de que esto no se dé? mire yo digo es que primero son unos valientes los maestros sí, total vos como papá solo tenés un hijo y lo atendés en tu casa pero el maestro tiene 300 Whatsapp plataforma Teams yo pienso que siempre hay una como una disrupción la gente le interesa la presencialidad para el acompañamiento pero los maestros lo hicieron muy bien y se reconoce como la cantidad de estrategias que implementaron para no dejar de enseñar con calidad obviamente nos falta y le falta toda la educación de este país pero esta excusa y la frustración de la pandemia permitió demostrar la creatividad de los maestros yo vi enseñando natación maestros en una ponchera con agua a un niño de preescolar esa si no se la creo vea les vamos a mandar el video el apoyo de los educadores físicos del INDER de Envigado fueron muy creativos la niña con la ponchera llena de agua gorro para que aprenda que hay que estar con el gorro y aguantar la respiración ahí en el en el balde eso es disrupción Nacho muy bien Jimena Nacho muchísimas gracias por este espacio y al secretario y no hablando de serio o sea que nadie nadie perdió este año o sea hay un respuerzo o algo alguien tiene que haber perdido eso también en la virtualidad no era todo regalado sabe que vamos a hacer en la primera de diciembre donde termina el calendario escolar vamos a hacer como un free schooling como una escuela de verano donde reforcemos como todo lo que usted dejó de aprender para que hombre la gente no pierda y no que aprenda eso es la promoción pues a ustedes dos como siempre muchas gracias doña Jimena gracias Nacho por aquí nos veremos el próximo martes como siempre con noticias positivas del municipio de envigado secretario muchísimas gracias a ustedes muchas gracias siempre chau 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 ¡Gracias!